Desde Colombia aseguran que la policía de Medellín y autoridades competentes habrían puesto una sanción sin precedentes para Efraín Juárez, técnico mexicano del Atlético Nacional, después de que su eufórico festejo en la cancha del Independiente de Medellín causara una violenta reacción de las tribunas. Juárez no podrá ingresar a ningún estadio de Colombia en los próximos 3 a 5 años y una multa de 6 mil dólares, según información de los periodistas Johnny Gutiérrez y Pilar Velásquez, quienes expusieron la sanción. Según los reportes, Atlético Nacional presentará un recurso de apelación ante la Secretaría de Seguridad de Medellín para evitar una sanción que resultaría absurda y que inhabilitaría a Juárez de poder seguir trabajando en Colombia. Desde la Alcaldía de Medellín se estaría evaluando modificar el castigo hacia un enfoque más económico y social. Mientras tanto el club ha salido a defender a su técnico con una carta. Conocemos su profesionalismo, valores y el respeto con el que asume su rol. Su celebración apasionada pero nunca ofensiva demuestra su compromiso con el equipo y la importancia de cada logro para nuestra institución, expuso el Atlético Nacional. Por el momento la División Mayor de Fútbol Colombiano no ha comunicado alguna resolución sobre el caso ni ha hecho mención alguna de la posible sanción impuesta por las autoridades de Medellín. No obstante, se espera que Juárez reciba una suspensión y una multa económica. Gracias. 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 Gracias.